Volvieron los focos rojos a Cruz Azul, pues Gerardo Flores se resintió de la rodilla derecha y no realizará el viaje para enfrentar a los jaguares de Chiapas. La lesión se da en el mismo sitio, que lo dejó fuera del torneo pasado durante cuatro meses. Curiosamente, en aquel entonces el rival había sido Chiapas. Flores estará bajo observación para saber la extensión de su lesión. Cristian El Chaco Jiménez tampoco viajará a Chiapas para el partido por una lesión en el gemelo izquierdo.